¿Qué es la relación de la mente con el cuerpo? Para la relación de la mente con el cuerpo, uno puede hacer varias preguntas. Una de ellas es si la mente está en la cabeza y otra qué de la mente está en la cabeza. Si la mente está en la cabeza es una pregunta que hace referencia a una posición muy conocida que tiene el nombre de dualismo. De si hay algo así como algo inmaterial que sea la mente. Esta idea de que nuestra mente es algo que es distinto de nuestro cuerpo. Que es una vez nuestro cuerpo desaparece, permanece algo como la mente. A eso se le contraponen teorías que se conocen como monistas. Es decir, hay un solo tipo de substancia, no tenemos dos, una mental y una corporal o material, sino hay un solo tipo de substancia que es la substancia corporal y todo lo que conocemos como mente y cuerpo está hecho de la misma substancia. Entre más avanzan nuestras teorías científicas, más podemos explicar desde puntos de vista materialistas. Y la idea es que nosotros, como seres en este mundo, pues hacemos parte de un mundo que también es material y tenemos cabezas materiales y cerebros materiales. Entonces la idea es que podemos explicar nuestra mente también desde un punto de vista materialista, sin tener que apelar a conceptos extraños y abstractos que se escapan de pronto a nuestras teorías científicas más aceptadas. Es difícil explicar luego entonces cómo es la relación de esta mente con un cuerpo, sobre todo cuando uno empieza a pensar cuáles son las leyes que gobiernan lo material. Entonces solemos pensar, gracias también a nuestras teorías científicas más aceptadas, que todo lo material está gobernado por un conjunto de leyes muy estrictas, universales, necesarias, que conectan todos los acontecimientos en cadenas. Y estas son cadenas causales que se siguen y donde no hay rompimientos en la cadena. Si esto es así, como sucede con nuestros procesos digestivos y como sucede con cualquier reacción química y cualquier proceso físico, entonces nuestro cerebro no debería ser la excepción. Y la pregunta es si nuestra mente es realmente nuestro cerebro, entonces si nuestra mente está gobernada por los mismos procesos. Y ahí surge una pregunta bastante interesante y es, ¿y entonces qué pasa con la libertad? ¿Somos o no somos libres? Porque entonces nuestros procesos incluso de pensamiento, creencia, acción, pues parecen estar gobernados por este tipo de leyes. Cuando nosotros actuamos, tenemos la experiencia de que las condiciones antecedentes no nos estaban dando, no eran determinantes para lo que seguía. Es decir, de alguna manera, como si la cadena causal estuviera rota. Entonces hay unos eventos anteriores y yo puedo hacer, yo siento que ante mí se abren distintos caminos y distintas posibilidades. Y que soy yo y nadie más, no un proceso ajeno a mí o un proceso físico que viene desde el Big Bang desarrollándose, sino que soy yo quien decide cuál de esas distintas posibilidades se vuelve una realidad. La pregunta que viene es esta, es si la experiencia de eso no es una ilusión. Porque puede ser perfectamente posible que esta experiencia que nosotros tenemos de libertad pues sea una experiencia que solo nos muestra parte del razonamiento que nosotros hacemos cuando actuamos, etcétera, etcétera. Pero que más allá de nuestra conciencia haya procesos cerebrales perfectamente bien encadenados y que nuestra libertad como nosotros la concebimos sea una gran mentira que todos creemos y que muy probablemente no podemos dejar de creer. Pero esto es una manera de entender la libertad entre muchas. Hay otras maneras de entender la libertad. Hay varios conceptos de libertad. Libertad de la acción es la libertad que uno tiene cuando puede cumplir sus deseos. Uno tiene un cierto deseo y si puede sin obstáculos, sin impedimentos cumplirlo, entonces se dice que es libre. Para muchos filósofos, ese es un tipo de libertad que no es suficiente. Ellos quieren una libertad más profunda porque lo que preguntan es si soy realmente libre de desear lo que deseo. Alguien podría a mí hipnotizarme, digamos, para que yo tuviera el deseo irrefrenable de ir a cine. Y no estoy amarrado, no estoy encerrado en mi apartamento, no estoy paralizado por una droga paralizante, entonces yo voy a cine. La pregunta es, ¿en ese caso yo fui libre de ir a cine, sí o no? Hay un tercer tipo de libertad que es, si me preguntan a mí, al que yo me adheriría. Y es esta libertad como identificación con todo un conjunto de creencias en el que uno reconoce la acción propia. Y cuando uno sigue esos debates, pues llega a puntos de vista bastante interesantes y de hecho ese es el tipo de libertad que más se ha trabajado recientemente. Luego está la otra pregunta que yo había dicho que se puede hacer, que es, ¿qué de la mente está en la cabeza? Ya no estamos preguntando por qué es realmente la mente, si es física o no es física, si es material o no es material, sino que estamos preguntando por los contenidos de nuestros estados mentales. Nosotros no tenemos estados mentales particularmente privados, en tanto que son algún tipo de conocimiento, así sea conocimiento de nosotros mismos, es un conocimiento que ha venido mediado por unas relaciones sociales. El hecho de que yo pueda identificar eso como rojo, que a ese color yo lo llame color y que a ese color yo lo llame rojo y no al otro, que al otro lo llame verde, son todos unos acuerdos que hacemos intersubjetiva, solamente que aprendemos en un ambiente social. Creo que la sola existencia de las palabras cambia la percepción que se tiene. Así que, por supuesto que hay contenidos mentales que por supuesto están en nuestra cabeza, pero esos contenidos vienen de una red intersubjetiva. Nuestros estados mentales son una construcción colectiva, digamoslo así, en muy buena medida. Entonces yo creo que toda esta interacción que le permite a uno como entrenarse para sentir mejor, y mucha de esta interacción por supuesto es una interacción social, modifica de cierta manera cómo percibimos, dentro de ciertos límites por supuesto, cómo percibimos el mundo. Desde el punto de vista interno, y por supuesto, esto sí está fuera de todo cuestionamiento, pues también la sociedad en la que yo vivo determina en muy buena medida mis creencias, y determina las cosas que apoyo, las que rechazo, el rango de posibilidades en las que me muevo. Habrá cosas en ciertas sociedades que hay alternativas que nunca se me ocurren. Pero pues, digamos, la idea es, hay un impacto de esta interacción, tanto en este sentido de contenidos intersubjetivos que se forman, como también en las experiencias privadas que yo puedo tener y que puedo experimentar. Gracias por ver el video.